Si ya se te puede sentir, si ya se te puede sentir, mamá, DJ G no me, el triple X Si ya se te puede sentir, mamá, solo dímelo, vamos dos de aquí Si ya se te puede sentir, mamá, todo lo que tengo es para ti, mamá, todo lo que tengo es para ti Si ya se te puede sentir, si ya se te puede sentir, mamá, solo dímelo, vamos dos de aquí Si ya se te puede sentir, mamá, solo dímelo, vamos dos de aquí Cómo se puede sentir, mami, y todo lo que tengo es para ti, mami Si no te quieres sentir, mami, vas a evitarme sentirte ahí Báilame, mami, mamá, tú, a Miguel, y dale con la lógica y se joda la gente Báilame, mami, mamá, tú, a Miguel, le pago diferente Báilame, mami, mamá, tú, a Miguel, y dale con la lógica y se joda la gente Báilame, mami, mamá, tú, a Miguel, le pago diferente No sé qué quieres en ti Solo dímelo Solo dímelo De aquí Si se te puede sentir Solo dímelo Solo dímelo No sé de aquí Solo dímelo 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 Y este es el día DJ Kino Mix El triple Emi Y este es el día Y este es el día Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.